No busco intoxicarme, ni perderme, ni perderte. Quiero entender lo que pasa. No quiero enternecer, ni provocar miradas, entre quienes me conocieron de antes. No quiero un antes y un después, no en la misma vida. Yo busco una estocada limpia, que corte lo que no me deja avanzar. Busco amar y ser amado, compartir mi tiempo, no regalarlo ni robar ajenos. Amanezco siempre con sed, y quiero agua y besos a tiempo. Que no me llame quien no me quiera, porque yo haré lo mismo. Quiero desprenderme de esta urgencia, de la necesidad de recordar el pasado. Quiero tener más porroqués para andar en el presente. Quiero salir de mi casa, sin miedos, sin fobias. No volver a donde fui feliz, conocer otros lugares. En resumen, quiero llamarte y proponer un cambio. Aclarar las cosas, y que amanezcas sobre mi pecho. Y yo sin sed, amándote sin remedio. Y que amanezcas sobre mi pecho, y yo sin sed.